...por parte de Aretha Franklin. Estamos hablando de un dispositivo de seguridad que involucra a 42.000 agentes coordinados por el servicio secreto. De estos 42.000 tenemos agentes del FBI, soltados, efectivos de la Guardia Nacional, y en total de 25.000 policías de las fuertes locales y C de Gale, todos desplegados en Washington. ...y el presidente negro de los Estados Unidos. ...y el presidente negro de los Estados Unidos. ...de hace varios días es una ciudad blindada, en la que toda medida de seguridad es poca. Las principales avenidas se encuentran llenas de barreras de cemento y vallas, y varios accesos a la capital han sido cerrados. Los puentes sobre el río Potomac serán cerrados... ...y previamente registrados. Las extremas... ...en un escenario de desastre, de posible desastre al azar. Una brigada del ejército estará en estado de alerta en la base de Port Suárez. ...un hipotético atentado con armas químicas o biológicas. Fíjense ustedes la cantidad de prevenciones que se están tomando. ...también se ha tomado especial atención... ...a lo largo de la ruta del desfile, por la música, por toda la ciudad. Y un dato que tal vez ustedes no se... ...el capitolio, en el momento que va a asumir Barack Obama... ...se van a desactivar todos los dispositivos que tengan que ver con celulares... ...con comunicaciones... ...va a ser como un área blindada también... ...en donde no se van a poder producir... ...nicún tipo de comunicación... ...y su marido. ...el expresidente de los Estados Unidos. ...Ruigilinton... ...sigue el trayecto... ...de Obama, de Bush... ...y la comitiva... ...y no me equivoco... ...de David Chini... ...que está en una silla de ruedas... ...el vicepresidente... ...caliente también... ...que está presente... ...a pesar de su delicado estado en salud... ...está presente allí en el capitolio... ...directamente... ...para recibir... ...a Obama... ...y hacer la despedida... ...junto a su compañero... ...de hace 8 años... ...el presidente George Bush. Una pausa y venimos. aciales lejos... ...no... ... 강os.